Pensaba que me querías Y nunca fui que fuera La cosa que me decías Sabes lo que me trajabas La cosa que me decías Sabes lo que me trajabas La cosa que me trajabas Con el amor no se mueran Sabes lo que me trajabas Y nunca fui que fuera Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!